¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conocerlo y descubrir lo que significa Hogwarts para él fue una experiencia sorprendentemente nutritiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola jóvenes! Lamento haberlos hecho esperar. Tengo muchos temas que atender y muy poco tiempo, sin contar el proyecto de aniversario de Dumbledore. Después de todo, siempre tengo clases que preparar. Quizás podamos ayudar. ¡Oh, claro! Si debo mostrarles lo que significa Hogwarts para mí, no se me ocurre nada más ilustrativo que la preparación de clases. Hogwarts representa la excelencia en logros académicos. Ya es tiempo de que comprendan todo el trabajo que implica forjar y mantener esa reputación. ¿Qué es exactamente lo que tienen en mente, profesora? Como contamos con poco tiempo, tendremos que hacer varias cosas a la vez, así que me alegra que puedan ayudarme con este trabajo. Antes de la siguiente clase, debemos acomodar los escritorios, reescribir las lecciones y deshacer algunas transformaciones. Comencemos. Ustedes pueden restaurar el salón de clases mientras explico estas transformaciones. Muy bien, manos a la obra. André, yo puedo encargarme de los escritorios y tú puedes reescribir las lecciones en el pizarrón. ¿Sabe cómo lanzar Reparifords, no es así? Es el hechizo que deshace la transformación. Bien, terminemos de preparar el salón de clases. ¡Excelente! El salón de clases está restaurado y creo que entiendo las transformaciones que hay que hacer. Necesita que unas gafas invisibles vuelvan a ser visibles y convertir una trompeta nuevamente en tortuga. ¡Correcto! Veo que has estado escuchando, pero averiguemos con cuánta atención. Dígame, ¿qué hechizo usaría para destransformar esta trompeta? Con Reparifords. El Reparifords contrarrestará los efectos de la primera transformación. ¡Exacto! Es bueno saber que has escuchado con atención. Ahora veamos si está a la altura del trabajo, Ibarravidauré. Restaure esta trompeta y conviértala en una tortuga. Está bien, lo único que debo hacer es lanzar el Reparifords y con eso debería conseguirlo. Reparifords. Bien, aquí vamos. Es como un depulso, pero al revés. ¡Bien hecho! La tortuga ahora está lista para la próxima lección. De tortuga a trompeta. Ahora veamos si puede restaurar las gafas invisibles. ¡Claro! Puedo lanzar el hechizo Rebelio. No se preocupe. ¡Rebelio! Justo como en Howard's Legacy. ¡Rebelio! Por todos lados. ¡Excelente trabajo el de las gafas! Lanzó ambos hechizos de maravilla. Es evidente que asimiló bien mis instrucciones. Ya casi es el momento de la lección de vida, pero primero debo encomendarlos con una importante tarea de cierre. Después de todo, la próxima clase está por empezar, y todo esto tiene que estar listo con anterioridad. Lo que necesite, profesora McGonagall. Enseñaré cómo convertir un ratón en un alajero, y para hacerlo necesito una nueva cría de ratones. ¡Oh, cielos! Les aseguro que los ratones son completamente inofensivos, y que esta lección es sumamente importante. Suele encontrar ratones en la sala de artefactos mordisqueando chucherías. Recojan cuantos puedan, y tráiganmelos. Cuando terminen, tendré tiempo para explicarles qué tiene que ver todo esto con el proyecto de Dumbledore. De acuerdo, iremos a la sala de artefactos, y conseguiremos algunos tratones para su próxima lección, profesora. Y vamos a hacerlo. Vamos a la sala de artefactos. Consigamos esos tratones. Bien, comencemos a buscar esos tratones. ¡Qué asco! Deberían de limpiar la sala de artefactos. Aquí estamos, André. Espero que estés listo para cazar ratones. Solo necesitamos encontrar algunos para la clase de la profesora McGonagall sobre cómo convertir ratones en alajeros. Luego, podremos volver rápido a su salón para recibir la lección de vida. Suena tan simple cuando lo dices así, pero, en mi opinión, es un poco raro. ¿Qué quieres decir, André? Sé que deberíamos homenajear a Haworth y aprender del personal, lo que hace que todo funcione aquí. Y estoy seguro de que la profesora McGonagall tiene un plan. Sin embargo, me pregunto, ¿cuál es la lección detrás de hacernos recolectar ratones? Posiblemente tenga que ver con el trabajo en equipo, para conseguirlos. Tendremos que trabajar en equipo para atraparlos. Apuesto a que esa es la lección. Suena como algo que diría la profesora McGonagall. Seguro tienes razón. Sea lo que fuere, tendremos que trabajar velozmente si queremos atrapar a esos ratones antes de la próxima clase. Si cada uno se encarga de una mitad del salón, podremos abarcar más espacio. Cuando los hayamos encontrado, atraparemos a esos ratones. Comencemos a buscarlos. Vamos a dividirnos. Sería fantástico no tener que tocar uno. Bien, veamos cómo atraparemos a esos ratones. Encontramos muchos ratones. Solo necesitamos atraparlos. El problema es que se escabullen cuando nos acercamos. Absolutamente. Y por las barbas de Merlin, sí que son rápidos. Tal vez en lugar de intentar atraparlos juntos, tú podrías perseguirlos y traerlos hacia mí. Yo podría usar una de estas cajas vacías para recogerlos a medida que se me vayan acercando. ¡Esa es una idea brillante! Ahora a prepararse. Aquí vienen. Estaremos atentos para atraparlos. ¡Funcionó de maravilla! Los atrapé a todos. ¡Buena idea, rompe maldiciones! Y tuvimos que trabajar en equipo, como habías dicho. Llevémosle estos ratones a la profesora McGonagall. Descubriremos si esa era la lección o si nos queda más por aprender. Ahora regresemos con la profesora McGonagall. Tenemos unos ratones para ella. Bien, regresemos al salón. Hola profesora. Recogimos los ratones que quería para la elección de ratón a alajero. ¡Excelentes noticias! ¡Bien hecho! Al principio tuvimos algunos problemas, hasta que armamos un plan para trabajar en equipo. ¡Funcionó de maravillas! Me complace escucharlo. Es exactamente lo que esperaba que hicieran. Tenías razón, rompe maldiciones. La profesora McGonagall sí nos estaba dando una lección sobre el trabajo en equipo. Como saben, Hogwarts es una institución con destacados logros académicos. Cuando homenajeamos a Hogwarts, también le rendimos homenaje a la colaboración, la confianza y la eficacia que necesitan para que todo funcione. Ahora que han conocido el esfuerzo que implica preparar cada clase, puedo darles mi lección de vida. Y vamos a escucharla. Para salir adelante en la vida adulta, hay que usar el tiempo de forma eficiente. ¡Rayos! Otra vez no se guardó el clip anterior. ¡Cómo me enfada eso! Pero bueno, la profesora McGonagall nos envió con la señora Rosmerta. Hola, señora Rosmerta. La profesora McGonagall dijo que usted sería mi siguiente mentora para el proyecto de Dumbledore. Así es, y me alegra mucho ser parte de esta grandiosa celebración de Hogwarts. Hogwarts significa mucho para mí, y me honra poder contarte algunas cosas sobre esa época de mi vida. Dado que tenemos poco tiempo, vayamos al grano. Luego te traeré la cerveza de mantequilla para el banquete de aniversario. Claro, señora Rosmerta, ¿por dónde deberíamos empezar? Es difícil saber por dónde empezar cuando hablamos de Hogwarts. Siempre están pasando muchas cosas. Hay mucho que celebrar. De hecho, por esa razón me llevó mucho tiempo organizarme. Varias veces me sentí un poco al margen al principio. Pero con los años, me di cuenta de que, si prestas atención, el castillo te habla de miles de formas útiles. Tienes razón. Más temprano, Dumbledore me contó que uno de los retratos le dijo que el aniversario estaba cerca. ¡Justamente! Los retratos murmuran, los fantasmas cuentan historias, Las habitaciones aparecen y desaparecen, según lo necesites. Cuando aprendes a escuchar atentamente y prestar atención, el castillo puede decirte casi todo lo que necesitas saber. Mientras estaba allí, aprendí a escuchar atentamente y a prestarle atención a lo que me rodeaba. Se convirtió en una habilidad valiosísima. ¿Ah, sí? ¡Claro que sí! La uso todos los días. Te mostraré a lo que me refiero. Hagamos un ejercicio rápido. Quiero que camines entre la multitud y no hagas más que escuchar. Escuchar con atención. Regresa cuando hayas escuchado algo útil. Luego te traeré la cerveza de mantequilla. ¿Algo útil? Bueno, vamos a prestar atención a lo que dicen. Me pregunto si alguien me está espiando. El médico dice que se pasará con una o dos pociones sanadoras. No seas impaciente. Solo escucha. Nunca tuve una picazón como esta. Estaban hablando algo sobre una malva dulce. Señora Rosmerta, escuché al pasar que dos magos discutían sobre algo que podría ser útil, como usted me pidió. Sí, cuéntame qué escuchaste. Por momentos parecía que decían incoherencias. Repetían las palabras Repelinum Tainelo. No es un hechizo que conozca. Ni yo. Pero no fue lo único que dijeron. También mencionaron que alguien montó un puesto temporal de malva dulce en las calles de Hogsmeade. Consiguieron un cargamento especial y se lo están vendiendo con descuento a clientes conocidos. También dijeron que la malva dulce es un ingrediente costoso de la cerveza de mantequilla. Así que pensé que a usted le vendría bien un descuento. Cielos, bien hecho. Es información mucho más útil de la que imaginé. La malva dulce no es nada barata. Te diré algo. Si vas a buscarme esa malva dulce, te daré un barril extra de cerveza de mantequilla para el banquete. De acuerdo. Me alegra ser de ayuda, señora Rosmerta. Y estoy seguro de que todos en Hogwarts estarán agradecidos por ese barril. ¡Excelente! Siempre busco formas de reducir los gastos y un descuento adecuado le vendrá bien al negocio. Si puedes traer una caja, estaremos en excelentes condiciones. No se preocupe. Iré a las calles de Hogsmeade de inmediato y buscaré ese puesto de malva dulce. Y con esto concluimos con la segunda parte del evento. ¿Qué les pareció? Parte 3. Después de unos tejes y manejes por las calles de Hogsmeade, te toca conocer a tu último y más complicado mentor. Me pregunto quién será. Bueno, ahora nos tocará recorrer las calles de Hogsmeade en busca de ese puesto de malva dulce y llevárselo a Rosmerta. ¡Oh, genial! Completé la colección. Bien, y cuando lo hagamos, nos dará como recompensa un doble cargamento de cervezas de mantequilla para el banquete. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Hogsmeade. Aquí se despide Erna Barra Vídeos. Cuídense y hasta la siguiente parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!